En la Liga Infantil Masculina de Baloncesto, tras una larga temporada, el Grupo 76 Alcázar lograba clasificarse para la final tras derrotar al Valdepeñas la semana pasada. Este sábado el rival en la final fue La Roda y se jugó en la cancha del conjunto alcazareño. El partido comenzó de cara para los locales con un parcial favorable de 5-0 que obligó a La Roda a pedir un tiempo muerto. Tras esto, los visitantes inauguraban el marcador que los enchufaría de lleno en el partido hasta llegar a alcanzar una ventaja de 6 puntos al final del primer cuarto que terminaba con un 12-18. En el segundo cuarto el marcador volvió a apretarse y el Grupo 76 Alcázar parecía que podría controlar a su rival, pero en los dos minutos finales del periodo La Roda apretó en defensa en zona y se hacía con el partido, yéndose de 20 y llegando al descanso con un marcador favorable de 22-42. En el tercer cuarto volvían a equilibrarse las fuerzas con una igualdad que se convertía en la dominante del enfrentamiento y un Grupo 76 Alcázar que lo intentaba dar todo para reducir distancias, pero los rodenses tampoco se despistaron y mantenían esa ventaja de 20 que se repetía en el tercer cuarto con un resultado de 43-63. La Roda salió a jugar los diez últimos minutos con todo su empeño y le metió un nuevo empujón a su marcador, yéndose de 27 puntos, la máxima diferencia del partido. Después de eso se relajaron los visitantes y el Grupo 76 Alcázar aprovechó la circunstancia para volver a intentarlo. Redujo las distancias bajándolas hasta los 13 puntos de diferencia, pero aún así fue insuficiente y el marcador final reflejaba un 67-80 que no dejaría el título en Alcázar. De este modo, La Roda se proclamaba en el Díaz Miguel campeón regional y el conjunto alcazareño subcampeón. La Roda y también el conjunto alcazareño, dirigido por el trío Paco Romero, Jorge Romero y Nacho Guerrero, estarán en representación de Castilla-La Mancha en el Campeonato de España de Clubes que se celebrará a mediados del próximo mes en Cambados.